Despejarte ¿Tú para cuántos teatros te gustaría en algún momento hacer? Ya hice teatro ¿Pero nuevamente? Ahorita estoy concentrado en mi música, estoy muy ocupado, les tengo muchas sorpresas pronto Voy a sacar un disco de banda y aparte colaboraciones con algunos otros géneros que están muy interesantes Todas canciones mías Echándole ganas, trabajando y agradecido siempre con las personas que me apoyan con mis fans Les mando un beso ¿Alguna colaboración con él o con alguno otro? Claro, yo pienso que nosotros los compositores, los artistas en general, somos creadores Creamos arte y en mi caso, creamos música Y si alguien se quiere juntar para componer canciones y para hacer cosas padres, pues venga, quien sea Y aunque no sean compositores, en duetos también lo harías, ¿con quién te gustaría? ¿Con quién me gustaría? Pues no sé, hay tanto talento La familia Aguilar, la familia Fernández, son personas a las que les tengo mucho cariño También personas dentro de mi familia que se dedican a la música Hay muchas personas, muchos chavos también que están haciéndose su camino igual que yo Con los que me gustaría trabajar con muchas personas Oye, y el lanzamiento de tu mujer, ¿qué onda? Aquí está la señorita Pues es una sorpresa, yo creo que para finales de enero, principios de febrero, va a ser ya el showcase Pero ahorita no puedo platicar mucho porque sí es sorpresa, muy pronto se van a enterar Oye Julián, por ti, también un poco de tema El tema acerca de la herencia, ¿cómo está? Sabemos que está la prueba bien, no cerrado Está igual que ha estado hace cuatro años, ¿no? O sea, seguimos todos de acuerdo, pero es un proceso lento Y yo pues la verdad no estoy muy enterado, ¿no? Porque yo pues tengo muchos proyectos de los cuales yo me ocupo Es desgastante, te lo pregunto porque al final Tienen que tener una resolución, ¿no? Ya sea dentro de unos años Pues para mí no es desgastante, ¿no? Es para los abogados seguramente Pero no, 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 es algo que se dará eventualmente Yo la verdad, pues me gano mi propio dinerito Poco mucho, pues trabajo por él Y es lo que me enseñó mi papá, ¿no? Y lo que me enseñó mi mamá y lo que le enseñó mi papá a todos sus hijos, ¿no? Todos los hijos de mi papá, todos estamos muy bien, gracias a Dios Mis hermanas trabajando, este, estudiando Mi hermana Marcia está estudiando actuación en Los Ángeles Estoy muy orgulloso de ella Todas, ¿no? Todos somos personas muy movidas porque así nos enseñó nuestro papá Tristemente pues el dinero tiene un efecto en las personas, ¿no? Pero en mi caso no Y en el caso de mis hermanos te digo por lo mismo Porque mi papá nos enseñó a trabajar Nos enseñó a ganarnos nuestras propias cosas Y aparte porque existe un amor entre nosotros, ¿no? Yo a mis hermanas las veo como si fueran... No las veo como mis medias hermanas, ¿no? Los veo como mis hermanas de padre y madre Y José Manuel igual también existe un cariño y un respeto por él, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de... Yo no me estoy ya imaginando la herencia, ¿no? Para nada, o sea, lo que yo estoy pensando es en ganarme mi propio dinero En tener un éxito, ¿no? Echarle ganas a la vida ¿Ya platicaste con José Manuel Figueroa? ¿Ya hay como mayor relación? Sabíamos que está como un poco... ¿Había diferencias? Mira, los dos somos personas muy ocupadas Porque, como te repito, somos personas trabajadoras Cada quien con su vida Pero sí, de repente, un mensajito o algo así Hemos hablado y este... Me va a dar muchísimo gusto saludarlo, ¿no? Y es una persona a la que le tengo mucho cariño Y que hace poquito lo estafaron en un evento Sí Pero salió a darle presentación a pesar de ello Pues sí, es un profesional, ¿no? Así debe ser Bueno, no así debe ser porque lo mejor es que te paguen, ¿no? Pero, pues, a mí también ya me ha pasado Y... ¿Qué haces con el público, no? Los dejas ahí Tienes... De alguna forma, tú como artista tienes una obligación, ¿no? Aunque el empresario no haya cumplido Pues tú tienes que por lo menos ahí dar la cara Yo creo que lo hizo muy bien Te mando... Te mando...